Te tengo el trucazo ChatGPT que tú probablemente no sepas porque tal vez no utilizas tanto ChatGPT o no sabes cómo utilizarlo. Resulta que una de las cosas que tenemos que aprender a hacer en ChatGPT es aprender a diseñar proms. Entendiendo prom que es ese mensaje que tú escribes en el cual vas a recibir una respuesta. Te lo aseguro, aquí por lo menos te van a responder. Y resulta que para poder hacer ese prom pues hay que tener una estructura. Y esa estructura se basa simplemente en tener una instrucción, un contexto, unos datos de entrada y también un indicador de salida. Siendo la instrucción pues la tarea específica que queremos lograr. Siendo el contexto también como toda esa información alrededor de esa instrucción. Para que la inteligencia artificial pueda darte información mucho más precisa. Los datos de entrada simplemente son como información adicional, ejemplos, referencias. Cualquier tipo de cosa que le sirva a estos elementos para basarse y sacar mejor datos. Y el indicador de salida es cómo tú quieres recibir esa información. Parece ser muy difícil porque es la misma razón por la cual tus relaciones interpersonales fallan. Porque no te sabes comunicar y no sabes poner el sujeto, el predicado. Y literal es como aprender a construir frases en tercero de primaria. Pero bueno, saltándome la clase español de inteligencia artificial, cómo podemos construir mejores prompts. Aquí se los tengo. Es básico mis amores. Vamos a utilizar chat GPT. ¿Por qué? Porque si hay alguien que es buen entendiendo si hacía mismo es el propio chat GPT. Vamos a utilizar la versión gratuita porque probablemente tú no pagues esto. Y me parece muy mal porque es una excelente herramienta. Y tampoco quiero que nadie me esté escribiendo. Ay, eso no se puede hacer en la versión gratuita. Eso solamente es para la versión plus, paga y bla, bla, bla. Estando en la versión gratuita vamos a tener dos chats. Y estos dos chats son porque el primero lo vamos a utilizar para que nos diseñen nuestro prompt. Y el segundo es para utilizar ese prompt y que nos dé la respuesta que estamos buscando. Vean amigos, esto es básico. Listo, lo primero que hice fue hacerle esta solicitud. Que básicamente es ayúdame a diseñar un prompt que pueda utilizar en chat GPT para obtener información más precisa. Pues aquí me da como todo este texto. Yo aquí ya le voy a pegar la información que quiero. Este es un prompt que trata sobre clasificación de aves. Es simplemente quiero que me diga las aves de Colombia si son endémicas o no. La cantidad poblacional que existen hasta el momento. Y también de qué tipo de cosas se alimentan. Listo, voy a enviarlo. A ver. Listo, aquí me generó el prompt. Simplemente lo voy a copiar. Voy a crear una nueva conversación. Como si estuviera hablando con otra. Y lo voy a enviar. A ver qué sucede. Y tengo mi tabla con el prompt que el mismo chat GPT diseñó. Listo. Tengo colibrí. Bueno, tucán. Bueno, aquí me dicen si son endémicas o no son endémicas. La cantidad poblacional. Y también tengo los lugares en donde se pueden avistar esas aves. Esa es la mejor forma en la cual les puedes diseñar prompts para chat GPT. Es un truco que muy poca gente sabe. Y que entiende que se puede utilizar chat GPT de esta forma. Entonces espero que les sirva el truco.